Música Amigos y amigas, jugones y jugonas Hoy les traigo Maple Valley Esta es la versión de lujo Así que trae componentes Bien bonitos En este juego es un juego completamente diferente Pero a continuación de Creature Comforts Entonces es el mismo universo En Creature Comforts estamos haciendo una casa Donde acomodar a la gente Porque se acercaba el invierno Aquí ya pasó el invierno, llegó la primavera Y estamos trabajando para hacer un festival Super fregón para festejar La llegada de la primavera Y para eso tenemos todo esto Ojo, en el juego base, el normal Aquí van a tener unos cuadritos Aquí nosotros tenemos unas piezas diferentes También van a cambiar lo que son los contenidos Como aquí pueden ver El juego base normal tiene tokencitos de cartón Este trae tokencitos de madera Que ahorita les voy a estar mostrando Les voy a explicar como es que se juega Y cuáles son pues las fases del turno Aquí en este juego lo que vamos a estar haciendo Es usar unos amigos Para ayudarnos a viajar a través del bosque Y así conseguir diferentes cosas Para armar unas cartas que se llaman favores Y con esas cartas que se llaman favores Llevarlas a las festividades Para así tener bonos adicionales También tiene un modo solitario No lo he probado Pero pues es bastante sencillo Se parece bastante al modo solitario De Cryptor Comfort Donde dependiendo de tu puntuación Al final del juego Ganas ciertos adjetivos Donde por ejemplo Pues vas a ser Un generoso Dormilón Scout Del bosque Entonces dependiendo de tu puntuación Es lo que vamos a encontrar Al final de cuentas Quien va a ganar en un juego De hasta 5 personas Va a ser quien tenga La mayor cantidad de puntos Y esos puntos se definen Por los corazones Que vamos a estar ganando Durante el juego Ahora si Los contenidos Tenemos todos esos tokencitos Estos de aquí Son plumas Que son para una mini expansión Así como también por acá Pueden ver Está un toquecito de un cuervo Que es para una mini expansión También se los voy a explicar Pero hasta el mero final Estas son las cartas de festividades Estas cartas nos indican Las diferentes cosas Que podemos ir entregando Para cada una de las diferentes festividades Por ejemplo Aquí va a estar El payaso de rodeo Por acá está El intercambio de regalos Por acá está La venta de pasteles Así Cada uno de ellos Tiene algo diferente Para darnos En un juego De 2 a 5 personas Va a haber 3 abiertos Una vez que completas Uno de los favores Vas a poner una de tus piezas En alguno de los espacios correspondientes Que hagan match con la pieza Y al final del juego Quien tenga más aquí Va a ganar puntos de victoria De acuerdo pues a este track Por ejemplo Puntos de victoria De acuerdo a Cuantos tokens pusiste Más 4 Quien haya tenido más La segunda persona son tus tokens Más 2 La tercera persona solamente tus tokens Y aquí si se puede notar De lo izquierdo Tienen 2, 3, 4 y 5 Bueno Si somos 3 personas Estos dos de arriba No se van a utilizar Solamente el 2 y el 3 Así que puedes utilizar Las piezas de los demás jugadores Que no están jugando en la mesa Para tapar esos Para recordarlo Además de las festividades Bueno Tenemos unas locaciones A donde vamos a poder movernos Estas locaciones Son variantes Así como aquí Ya son 3 Durante cada En cada juego Aquí estas son 2 En cada juego Y te van a permitir Llevar a cabo Intercambios Y además te van a permitir Activar una habilidad Y estas pues son diferentes Todas en su propia manera Por ejemplo Aquí tenemos un fuerte de lodo Por acá tenemos Un trading post Un hacedor de canoas Y demás Bueno Estos va a haber 2 Uno de cada lado del mapa Para llevar a cabo Ciertos intercambios Por acá tenemos Todas las tarjetas De los diferentes favores Que podemos llevar a cabo Aquí nos dice Que es lo que necesitamos Para poder completar este favor Y como les mostré En las festividades Este icono de arriba Es el que nos va a indicar Que podemos poner Una de nuestras piezas En el espacio correspondiente De la festividad Estas para poder adquirirlas Vas a necesitar Entregar esto Y al final El juego te va a dar puntos Pero además Entre ellas Se complementan Porque algunas Te va a decir Si tienes tal cosa Vas a ganar tantos puntos extra Por tener esta otra cosa Entonces Entre todas ellas Se van complementando Para así ayudarte A hacer muchos combos Y ganar puntos de victoria Adicionales Estos como les digo Son los favores Y son bastantes Favores diferentes Pero si tienen algo de texto Así que Si batallan con el inglés Si les recomiendo La versión en español Pero la verdad Está bastante sencillo Yo no le vi mucha complicación Y de este lado Tenemos lo que son Nuestros amigos Nuestros amigos Lo que nos van a permitir Es tomar acciones adicionales Cada turno De acuerdo a tus amigos Vas a poder tomar una acción Juegas a tu amigo Y te va a permitir Llevar a cabo una acción Te vas a poder mover Por este tipo de camino En el mapa Y además Tiene un cierto poder Cada uno de ellos Tiene un poder diferente Al final del juego Te van a dar puntos de victoria Pero al comenzar el juego Como quiera Vamos a tener Nuestro propio personaje Y nuestro personaje Nos permite movernos A través de cualquier camino Y todos nos dan El mismo beneficio Que es ganar una curiosidad Porque aquí tenemos Dos diferentes tipos de recursos Pero ahorita vamos a platicar de ellos Entonces Estos son nuestros amigos Y los personajes iniciales Ahora Al finalizar cualquier ronda Vamos a revisar Cuantos amigos tenemos Quien tenga menos Se va a llevar una de estas cartas Que va a poder utilizar Como si fuera un amigo Solamente para cobrar el recurso Y luego se descarta O se manda Abajo de este mismo mazo Es solamente para balancear Que no siempre vamos a poder Conseguir muchos amigos Así que esto Nos va a estar ayudando En ese aspecto Y por aquí tengo Lo que son La expansión Son dos diferentes Mini expansiones Una como les digo Son nuestros amigos alados Que nos dejan Estas plumas Que les decía Que nos utilizan En el juego base Y el otro Es este cuervo Que anda por ahí Paseándose A través del mapa Que nos va a permitir Hacer intercambios Igual les explicaré Más a detalle Al final Como es que funcionan Estas dos mini expansiones Y bueno Cada quien va a tener Un tablero personal Ese tablero personal Te va a permitir Al final del juego Puntuar todo lo que tienes Aquí te dice Que es todo lo que se puntúa Y además Te va a permitir Llevar el control De tus recursos De tus curiosidades De tus mapas Y tus diferentes Piezas de jugador Y además Aquí vas a poner A tus amigos cansados Porque una vez que utilizas El poder de tu amigo Para moverte Va a pasar a este espacio Para indicar que está cansado Al finalizar de la ronda Todos los vas a recoger Para volver a tomar Tus turnos Como normalmente son El juego dura Cinco rondas Que vienen siendo Las cinco horas Que faltan Para que empiece El festival de primavera Y es por eso Que tenemos Estos solecitos Aquí arriba Estos solecitos Van a hacer Que durante cada hora Algo nos dé Algo adicional Si pasamos por un lugar Que nos otorgue Troncos Nos va a dar Un tronco más Si decidimos tomar un tronco Si decidimos no tomar troncos No nos va a dar Troncos adicionales También bueno tenemos Pues aquí Lo que son nuestros parches Porque como buenos Animalitos Tenemos nuestro propio Grupo de scouts Entonces estos parches Además de darnos puntos Al final del juego Nos van a dar Diferentes habilidades Que vamos a poder utilizando Por ejemplo Si pasaste por un camino de agua Ahora puedes pasar Por un camino de bosque Adicional a lo que hiciste Que para eso bueno Tenemos diferentes maneras Además de que te puedes mover Con tus compañeros Durante el juego Vas a poder utilizar Estos mapas Para moverte Un espacio O un camino adicional Antes o después De utilizar a tu amigo Y aquí bueno pues Son todos los tokens Como pueden ver Pues están bien padres Bien bonitos Miren nada más como brillan Tienen una sensación táctil Bastante padre Están cortados Súper bonitos Pero bueno Estos son los diferentes recursos Que vamos a tener De este lado Son las curiosidades Y de este lado Son los recursos normales Estos van a ir Del lado derecho De tu mochila Y estos del lado izquierdo De tu mochila Y este es el mapa De Maple Valley Por donde nos vamos a estar moviendo Donde además Vamos a poner Estas piezas Por aquí Para indicar los diferentes recursos Que vamos a poder llegar Cuando nos detengamos En estos espacios En estos espacios Entonces vamos a llevar a cabo Lo que es el forraje Y además tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco locaciones Que tienen ya algo específico Para pasar De este lado Vamos a tener Los dos diferentes outposts Donde vamos a poder Llegar a hacer intercambios Al cruzar por los diferentes caminos Vamos a poder encontrar Algunas curiosidades Y es por eso que están Estos aquí para colocar Conforme a su color En la parte superior Van los tres oscuros Y en la parte inferior Van los tres blancos Les comentaba entonces Del sol El sol va a ir avanzando Durante cada una de las cinco rondas Si llegamos a este espacio Vamos a poder agarrar Tres ítems De los que marca el sol Y luego nos vamos a poder Venir para acá abajo A esta locación Donde además nos permite Adquirir nuevos amigos Que nos acompañen Pero bueno Creo que ahí está En general explicado Solamente falta explicar Que esta pieza Es para la primera persona Que va a comenzar el juego Y quien va a ser la Que va a ser Y que se va a ir recorriendo Durante cada ronda Así que Después de esta larga introducción Déjenme acomodo Todo lo que falta Para explicarles Cómo es que funciona Maple Valley Ahora sí Ya está todo listo La mesa Para dos jugadores Como les comenté Estos espacios Que nos utilizan Van a estar bloqueados Por los cubos O las piezas De otros jugadores Ya está todo acomodado Solamente nos falta Una cosa que sacar Cuál es el recurso Que en esta ronda Va a ser el doble En caso de que decidamos Tomarlo Que son las hojas Ahora sí ¿Qué es lo que tenemos En la mesa? Tenemos todas las cosas Ahí aventadas Algo muy importante Aquí lo tengo todo reducido Porque mi mesa Es algo pequeña Así que vamos a ver Cómo funcionaría esto Vamos a comenzar Con nuestro amigo Que es nuestro personaje Como pueden ver aquí Pues es el morado Y uno al azar del mazo Vamos a comenzar Con tres favores Para crear Uno lo descartamos Y nos quedamos con dos En esta zona Como pueden ver aquí Máximo pueden tener Tres favores Al final del turno Que estén preparando Si tienen un cuarto Van a tener que descartarlo Una vez que completan un favor Lo pasan de este lado Y como les comenté Van a poder poner Uno de sus tokens Que corresponda A la imagen que tiene aquí En alguna de las festividades Vamos a comenzar Con un mapa Nuestros tokens Y tres curiosidades Una de cada una Que son nuestro bichito Nuestra florecita Y nuestra piedra corazón Cuando juegas tu turno Vas a poner La carta aquí Que estás utilizando Y vas a poder llevar a cabo Movimientos tantos Como puedas En un solo camino Así que vamos a hacer Lo más fácil Mostrando este Por ejemplo aquí Solamente nos podríamos mover Por bosque Todo lo que podamos por bosque Nos vamos a poder mover Ahorita lo hacemos Y de este lado Tenemos que Vamos a poder tener Hasta cuatro Parches que consigamos Vamos a poder conseguirlos Ahí en el mapa Ahorita vemos también eso Y de este lado No tienes límite A la cantidad de favores Que tengas completados Puedes tener Cuantos hayas logrado Completar Como he jugado Mi lince canadiense Vamos a movernos Todos los espacios Que podamos A través del bosque Entonces por ejemplo Puedo moverme uno Puedo moverme dos Todo lo que pueda De bosque Si deseo Puedo gastar este mapa Para moverme Un espacio adicional Por donde yo quiera Y donde terminemos Es lo que vamos a recoger En este caso por ejemplo Como fue por bosque Fue por aquí Como crucé por aquí Voy a agarrar Una de esas Que me encontré en el camino Del supply Y la voy a agregar A mi mochila Y de aquí Como no es El que está con el sol Solamente voy a tomar eso Que es una piedra Y una mora Y estas pues van aquí A mi mochila Y ahora que ya les platicé Cómo va un turno Vamos a platicar Acerca de las diferentes locaciones Todas estas que les dije Que tienen su plantita Su hojita de árbol Es donde vamos a hacer forraje Aquí vamos a recoger Los recursos que se encuentran aquí Puedes agarrar Dos del mismo Uno de cada uno Y si es el del sol De esas vas a poder agarrar Uno adicional Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco Zonas centrales En medio del mapa En la villa Vas a poder reclutar Un amigo más Para que te acompañe A través de el Maple Valley En el lookout Que es esta torrecita Vas a poder agarrar Dos mapas Y una carta De las que están disponibles De favores En medio del mapa Tenemos la casa club Ahí vas a poder poner Una de tus piezas En alguno De los diferentes festividades Vas a poder tomar Una carta de favor Del tope del mazo Y uno de los cuatro Paches que están disponibles En la cabaña Vas a poder tomar Una del tope Y una de aquí Recuerda que si tomas Una de aquí Se recorren Y se rellenan De manera inmediata Pudiendo así Tomar entonces Una completamente nueva Del tope del mazo Y por último Están los Bluffs Aquí vas a tomar Tres de lo que se encuentra En la ficha del sol Que en este caso Son tres hojas Y luego vas a mover Tu personaje De regreso para acá Pudiendo además así Reclutar un nuevo amigo Que te acompañe En tu viaje Como ya mencioné antes Del lado izquierdo Y del lado derecho Tenemos dos Outposts Que nos van a permitir Hacer intercambios Y además tienen Una habilidad especial Esto pues ya se los dejo A ustedes Porque cada uno Tiene algo diferente Y es bastante complicado Explicarlos todos Pero Si vale la pena explicarles Que aquí cuando dice Three times max Es que máximo Puedes hacer este cambio Tres veces Pero puedes hacer Todos estos Cuantas veces puedas Por ejemplo Puedes cambiar Tantas hojas Como quieras aquí Tres veces Dos curiosidades Dos curiosidades diferentes Por miel Y hasta dos veces Dos recursos iguales Por dos diferentes Y después ya tomas La acción que viene aquí En la parte inferior Pero creo que ya está Bastante explicado eso Vamos a tomar otro turno Aquí por ejemplo Tenemos a nuestro amigo El murciélago Y él lo que nos permite Es movernos a través De la montaña Así que vamos a ponerlo Por acá Y vamos a mover Al amarillo por la montaña Se mueve para acá Ojo Si pueden compartir espacio No pasa nada La chocan Y siguen su camino Si lo desean Ustedes deciden Donde se detienen Pero solamente Por ese camino Dos y tres Él viene para acá Al centro Directo a la cabaña Y en la cabaña Como les digo Va a poder tomar Un parche Que va a venir para acá abajo Máximo pueden tener cuatro Va a poner una de sus piezas En una de las festividades Y además Vas a poder tomar Una carta del tope Del mazo de favores Y listo Con eso Ya podemos decir Que termina su turno Así que seguimos Del lado izquierdo A continuación Para no quedarnos atrás Y empezar a conseguir amigos Voy a jugar A el conejo Que es mi personaje Ese puede ir por cualquier camino Y va a decidir Tomar este camino de acá Del bosque Para recoger otra flor Como llegamos aquí Podemos contratar A otro amigo Voy a contratar Así que voy a Traer al alce conmigo Me dice que cuesta Una piedra corazón Que cuesta Un escarabajito Y que cuesta Una florecita Y ya con eso Lo traigo conmigo Pero ojo Él va a venir para acá A mi pila de amigos Gastados O cansados Pero al utilizar A mi conejo Puedo agarrar Una curiosidad De la que yo quiera Así que voy a agarrar Una piedra corazón Y listo Ya con eso termina El turno de este lado De aquel lado Que es lo que van a hacer También tienen al mismo personaje Van a utilizar A su ardilla Para moverse Por cualquier camino Así que se va a mover Uno para acá Y uno para acá Perdón me equivoqué El conejo El conejo es de aquel lado Y la ardilla Es de este lado El poder es el mismo Al final de cuentas Se movió Uno por aquí Y luego gastó El mapa Para moverse Uno por el agua También Y así llegar hasta allá Y eso le va a dar Si así lo desea Dos hojitas Una más Porque es la que toca En esta ronda Y además Una de miel Y estos pasan Ahí a sus recursos Y algo también importante Notar Cuando usas un mapa Te pueden mover Un espacio De un terreno No te pueden mover Todos los espacios Como cuando usas A un compañero Tu amigo No te ayuda Igual que un mapa El mapa te ayuda Menos que un amigo Para poder encontrar El camino En estos nuevos Sin recorrer Y listo Como ya no tiene Ningún amigo más Para estar utilizando Ahí termina la ronda En su turno Ustedes pueden intentar Completar cuantos puedan Pero pues ahorita No hubo recursos Para completar nada Que es lo que va a pasar Al finalizar la ronda Así me falta Rellenar las cosas Recuerden Siempre que se toma algo Se rellena de manera inmediata Y ahora que ya terminó La ronda Bueno Todos estos se van a descartar Uno, dos y tres Se recorren Y se ponen nuevos Vamos a pasar El gusano Al otro jugador Yendo hacia la izquierda Revisamos cuantos amigos Tenemos Acá hay tres amigos De aquel lado Solamente hay dos Así que le damos Una de estas cartas Para utilizar Que le va a dar recursos Para su turno Eso lo utiliza Pero pues no se va a poder Mover de lugar También hay que Cambiar de hora Como el sol avanza Abrimos una nueva loseta Y dejamos aquí Un token Para recordar Que es lo que fue Porque hay ciertas cosas Que van a tener efecto Sobre lo que pasó En las horas pasadas Ahora De este lado Su parche le permite Al comienzo de una hora Si no tiene De estos A gana uno Pero pues como ya tiene uno No va a ganar Pero cuando lo utilice Va a ganar un recurso Del que quiera Y listo Así es como se juega Maple Valley Al final del juego Al final del juego Por cada uno De tus favores Completados Vas a ganar Puntos de victoria Vas a ganar Puntos de victoria Por la mayoría Y además Por cuantos espacios Hayas utilizado O llenado En las festividades Vas a ganar Puntos de victoria Por los amigos Que hayas conseguido Además Tus parches Los recursos Que te sobren Todo eso Te va a ayudar A ganar Puntos de victoria Así que podemos decir Que es un juego De hand management Donde te vas moviendo A través del tablero Juntando recursos Para así ir Consiguiendo puntos de victoria Una ensalada de puntos Por así decirlo Con hand management Ahora El juego Está bastante bonito Está bastante sencillo Está bastante amigable Si tiene mucho texto Lamentablemente Entonces si batallas Con el inglés Vas a tener que conseguirlo En español Pero si manejas el inglés Está muy padre Me encantó Está muy sencillo Está bien fácil Juegas cartas Llevas a cabo las acciones Vas juntando diferentes cosas Que te van a dar puntos Por todo lo que hagas Y al final Quien tenga más puntos Es quien va a ganar Está muy padre Esta parte del área control Porque además Estos espacios Te van a dar algo Una vez que se llena Cualquiera de estos Todos vamos a recibir algo Igual que en Creature Conforms Es un juego Muy amigable Así como les decía Si se cruzan en el mismo lugar Pues se dan un chócala Bueno aquí Cuando alguien completa esto Gana algo Y los demás También ganan algo Parecido No tan fuerte Por ejemplo En este caso Quien completa La primera persona Que llene uno De los espacios finales O sea que complete Todos los cuatro Que complete Todos los dos De cualquiera de estas filas Va a ganar Dos mapas Aquí en este desfile Y luego todos vamos a poner Nuestro token ahí En nuestro siguiente turno Cuando juguemos A nuestro amigo Para movernos Nos vamos a ir Al espacio que queramos Así de sencillo Quiero ir acá Voy para acá Quiero ir allá Voy para allá Sin necesidad de moverte Si es bueno Y es malo a la vez Ya no vas a poder Recoger cosas en el camino Pero también Si estaba muy lejos A donde querías llegar Vas a llegar De manera inmediata Y ahora voy a platicarles De las dos mini expansiones La primera Es el cuervo El cuervo comienza En la cabaña Así de sencillo Y una vez que alguien llega A donde se encuentra el cuervo Vas a poder intercambiar Algo que tú tengas Por algo del supply Así puedes intercambiar Una mora Por a lo mejor Una miel Uno por uno Y luego El cuervo se va a ir Uno mismo Por el espacio Que recién recorriste Así el cuervo va a ir Viajando por todo el mapa Igual que nosotros Permitiendo que también Las demás personas Puedan llevar a cabo Intercambios Que muy seguramente Van a estar necesitando La otra mini expansión Son estos amigos alados Que de igual manera Que los demás amigos Van a ir revueltos En este mazo Pudiendo así Ir y conseguirlos Y que nos acompañen En nuestro viaje Ellos tienen habilidades Diferentes y especiales Por ejemplo Aquí este colibrí Nos permite movernos Al lugar que queramos Pero de donde salimos Se va a caer Una plumita Y esa plumita Quien llegue caminando Para allá Va a poder recogerla Y le sirve como Una curiosidad comodín Cubre la necesidad De cualquier curiosidad Entonces Eso es lo que agrega Los amigos emplumados En la expansión Mini expansión De Maple Valley Simplemente otra manera De jugar Y agrega algo De variabilidad Pero la verdad Todo lo que está Está bastante sencillo De utilizar Está bastante sencillo De explicar Si tienes alguien Como quiera Estas cosas Están boca arriba En la mesa Si tienen duda La pueden mostrar Este es un juego Amigable A diferencia de otros euros Este busca ser Más amigable Para ser como Un entry point Para todos nosotros Que estamos aprendiendo A jugar Así que Esto fue Maple Valley Fue la mini expansión De los amigos emplumados Que es bastante sencilla Simplemente Son nuevos amigos Que se agregan Una vez que lo utilizas Vas a dejar una pluma Donde estabas Quien pasa por ahí Recoge la pluma Y la usa como un comodín Como curiosidad El cuervo Simplemente Es un mercader Que se anda paseando Por todos los lugares Por donde nosotros Hayamos venido A encontrarlo Nos va a permitir Intercambiar cosas Uno por uno Y lo demás Pues ya se los expliqué Tenemos los favores Tenemos los parches Tenemos los amigos Las festividades Y un juego Que dura aproximadamente Una hora Para de una A cinco personas Y listo Esto fue Maple Valley Yo soy el Don Logan Recuerden Ahí como buenos amigos Picarle a suscribir Dale like Comentar Pero sobre todo Jugar algo diferente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!